Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal Aún no recibo la postal, que prometiste el día en que te fuiste Puedo imaginar, lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad Dos meses fuera es una larga espera Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París, es divertido aunque no estés conmigo Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina Oh baby, oh baby, oh y oh y oh Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina Yey, 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 oh y oh y oh Anoche te llamé, y no estabas en el hotel Saliste a ver la torre Eiffel, o fuiste de paseo a algún museo Yo quiero saber, cómo te va con el francés Te dieron ganas de volver, o ya has podido hacer algún amigo Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina Oh baby, oh baby, oh y oh y oh Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina Yey, 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 oh y oh Ya tú sabes, una banda de donde T, 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 T Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Hey, 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 venga Ven a disfrutar Que solo es el momento ya Vengan a cantar Ya no me quiero sentar Vengan a tocar Una banda de fronteros Invitan a disfrutar Y vengan a bailar Ritmo, ritmo de la noche Este es el sonido Y la fuerza De la banda De esconderismo Ritmo de la noche De la noche Ritmo, ritmo de la noche De la noche Ritmo, ritmo de la noche De la noche